Bien, Rafael, la noticia es tratando de llevarles a ustedes lo que sucede en la ciudad. Hay novedades en relación a las líneas de comunicación. Sabemos que la gente en algunos casos entra en pánico. Lo primero que hace es llamar a algún número de alguna dependencia municipal, pero vamos a llevar a ustedes algunas aclaraciones. Para eso la tenemos a Mónica Andreón. Mónica, gracias por atendernos y buen día. Buen día, buen día, Mica. Buen día a todos. Bueno, lo decía un poco yo antes de la nota y lo venimos hablando hace semanas. ¿Está colapsado el tema del 107 o al menos algunos días realmente se vuelve complicado el trabajo, no? Es así. El 107 se encuentra con muchas llamadas que no son propias a la institución. Eso afecta al servicio del 107. Tenemos que recordar que el 107 es una línea telefónica de emergencia, de urgencia, por lo cual debe recibir únicamente llamados de emergencia. Ayer el doctor Alejandro Brasca, quien es el coordinador provincial del 107, nos capacitaba y nos preparaba para poder trabajar de manera coordinada entre el 107 y el 147 y aclaraba muy bien lo que se refiere a emergencia. Cuando el tema es el 107, debe estar al 107 las personas que presentan síntomas compatibles con COVID. Dos o más síntomas, el primer llamado es al 107. En el 107 le van a hacer el test correspondiente y van a clasificarlo como prioritario, no prioritario, urgente, no urgente, hisopado, no hisopado. Eso lo completan en un sistema y ahí comienza el circuito de seguimiento del paciente. Una llamada de emergencia que debe recibir el 107 es un accidente de tránsito. Una llamada de emergencia que debe recibir el 107 es un ejemplo, como nos decía el doctor, una persona que está teniendo dolor de pecho y puede ser un posible ataque cardíaco. Entonces, debemos liberar la línea telefónica 107 para que pueda funcionar y puedan atender a estas demandas de llamadas de emergencia. Un minuto salva una vida, ¿no es cierto? ¿Y en relación a esto les ha pasado tal vez de estos llamados que no serían propios del 107? No sé, a lo mejor alguna denuncia de alguien que no esté respetando el ordenamiento, de algún encuentro. Sí, es así donde nosotros le pedimos a la ciudadanía que recuerden que tenemos la línea telefónica 147, que es la línea del programa Rafaela Responde, que pone en marcha la municipalidad ya desde hace mucho tiempo, y que nosotros vamos a dar respuestas a esa consulta como, por ejemplo, reclamo porque no me hicieron el hisopado, consulto si soy contacto estrecho o no, consulto si me llegó el resultado del hisopado, consulto si tengo que sacar un turno para hisoparme, consulto si tengo que sacar la basura porque soy caso positivo y como elimino la basura de mi casa, consulto si tiene una empresa o un empleado caso positivo y como tengo que hacer la desinfección o el aislamiento. Ese tipo de consultas las recibimos nosotros en el 147, y nosotros tenemos la capacidad para darle la respuesta inmediata, o en caso de que sea alguna consulta que los operadores telefónicamente no tienen la respuesta, la derivamos al área de salud, la derivamos a los áreas correspondientes, y le volvemos el llamado inmediatamente con su respuesta. Bien, bueno, la importancia de esta diferenciación porque, bueno, sabemos que la gente tiene estos dos números presentes y muchas veces no tienen cuenta para qué está uno y para qué está el otro, ¿no? Exactamente. También, Mica, tenemos que recordar que la línea 147 es un número gratuito que está enlazado con otros dos números, con un número fijo que es el 423-024 y con el 0800-444-0058. Son tres líneas que nosotros tenemos a disposición y donde recibimos los llamados, una línea gratuita, un 0800 y un número fijo. Además de todo lo que tiene que ver con las redes sociales del municipio, con la web municipal, con los correos electrónicos de la municipalidad, también pueden hacer su consulta ahí y también es derivado al 147. Perfecto, Mónica. Y por último, consultarte acerca de la brigada sanitaria en la ciudad. ¿Cómo se están dando nuestros trabajos? ¿Cuáles son las actividades? La brigada sanitaria continúa recorriendo los espacios de la ciudad. Continuamos cerca de los comercios, de los comerciantes, incentivando lo que es moverte en los espacios de cercanía de tu casa, a esto de hacer las compras en un comercio de cercanía, con lo cual nosotros estamos presentes, verificamos los protocolos, continuamos trabajando por la mañana, por la tarde, incorporamos una brigada sanitaria en el horario de la noche, acompañando al área de protección civil y comunitaria, verificando los cierres de los comercios y siempre trabajando con las premisas fundamentales que venimos desde el marzo. El uso de barrijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, el ventilar nuestros espacios, nuestras casas, nuestras oficinas, ¿sí? Eso hoy es lo principal para estos días donde, bueno, ya todos tenemos conocimiento que a nivel nacional, Rafaela, Esperanza y Sunchales fueron declaradas como ciudades de transmisión comunitaria, la clave está en esto, la clave está en el cuidado y ese es el mensaje que la brigada está llevando a toda la ciudad. Bien, ahora sí la última, porque bueno, te escuchaba diciendo esto de la transmisión comunitaria y lo que surge es en relación a esto, ¿se da algún cambio en el trabajo? ¿Ustedes van a seguir trabajando de la misma manera que lo hacían antes de que la ciudad sea decretada con esta transmisión comunitaria? El Intendente de la Ciudad está permanentemente en contacto con su equipo de salud y su equipo y asesoramiento epidemiológico analizando minuto a minuto todas las medidas que se puedan tomar para la ciudad. Todas las medidas que podamos tomar es para el bien del ciudadano y nada, y esto del cuidado de la salud de los Rafaelinos y las Rafaelinas. Así que ante cualquier nuevo anuncio lo vamos a tener desde el municipio. Mónica, como siempre, muchísimas gracias por tu atención y a disposición para lo que necesiten desde el municipio y desde tu área también. Bueno, muchas gracias, Mica, dale. Y si vamos a tener ahora una línea de una salida comunicacional con Flyer y con todo, pido colaboración de ustedes para compartirlo, aclarando un poco esto que yo te conté recién de la diferencia entre 107 y 147, así que es muy importante que todos los medios lo comuniquen.